Alrededor de 26 ex trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep, Huizla Belisario Domínguez tomaron las oficinas de la delegación de la Secretaría de Hacienda del Estado del Soconusco para exigir el tercer pago luego de un laudo que se dictaminó el pasado 28 de octubre del 2011. El maestro Gonzalo Méndez Guillén señaló que la Secretaría de Hacienda del Estado ha creado un clima de incertidumbre, omitiendo y desacatando los acuerdos basados en la fecha 17 de agosto del 2015. Gracias a la voluntad del gobernador Manuel Velasco se resolvió el problema bajo ciertos criterios y acuerdos establecidos legalmente. En base a la reinstalación se han ido cumpliendo algunos aspectos de la reinstalación y en base a pago de los salarios caídos se estipularon cuatro pagos respectivos. El primer pago ya se realizó en tiempo y forma, el segundo pago igualmente se realizó en tiempo y forma, pero en este tercer pago en la Secretaría de Hacienda hubo cambios y el Secretario de Hacienda desconoce o quiere omitir y desacatar un acuerdo que hay establecido ya con el señor gobernador y ante las autoridades legalmente. El 29 de junio del 2016 la Secretaría de Hacienda debió haber realizado el tercer pago. Sin embargo, no cumplió cayendo en el incumplimiento legal, pero nosotros de buena fe y buena voluntad y un diálogo armonioso aceptamos la prórroga que Hacienda nos dio para que se pagara el primero de julio del 2016. Tampoco cumplió Hacienda y nos pidió otra prórroga para el 5 de julio del 2016 que tampoco la cumplió. El desguillén indicó que como medida de presión cerrarán las delegaciones cada hora para exigir al gobierno estatal cumpla sus demandas y su tercer pago. Hacienda ha decidido tomar la recaudación de Hacienda de Tapachula, a partir de las 8 de la mañana lo hicimos el día de hoy. Si no resolverse esta situación vamos a ir tomando cada hora una de las oficinas que se encuentran en la unidad administrativa. A las 9 de la mañana tomamos ya la junta local de conciliación y arbitraje y a las 10 de la mañana haremos la toma de la Secretaría del Trabajo y así paulatinamente hasta cerrar totalmente la unidad administrativa. ¡Gracias!